¡Hola, hola Dami! ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de poder compartir contigo una vez más un día de estos 365 días con propósito, un devocional que nos ayuda a alimentar nuestro espíritu siendo madres y que lógicamente nos da esa guianza y esa luz verde para salir adelante. Entonces espero que disfrutes mucho este nuevo devocional. Te cuento que estamos también trabajando en una mamá con propósito con YouVersion, tenemos varios devocionales allí y el día de hoy vamos a comenzar como una serie de siete días donde vamos a hablar acerca del propósito siendo madres. Vale, entonces vamos a abarcar varias áreas allí del desarrollo personal, así que vamos a comenzar con el día número uno. Te voy a dejar en la descripción de este devocional el link para que vayas directamente a YouVersion y lo leas en caso de que te interese hacerlo también por allí, ¿ok? Y revisarte una vez los versículos que vamos a trabajar. Entonces vamos a comenzar viendo que una mamá con propósito sabe quién es. Para encontrar tu propósito en este mundo es importante saber quién eres tú y para comenzar es importante reconocer primero que Dios nos eligió para algo especial. Voy a hacerte dos preguntas y tú en tu mentecita vas a responderlas, ¿ok? La primera, ¿tú sabes quién eres? Si yo te preguntara en ese momento, ¿quién eres tú? ¿tú tendrías la respuesta correcta? Y la segunda pregunta es, ¿tiene Dios algo que ver con quién eres tú en este momento? Listo. ¿Tiene algo que ver Dios con quién eres tú en este momento? Bien, posiblemente tu respuesta de pronto cuando te dije quién eras tú puede que sea superficial, puede que estés pensando en que te gustaría, no sé, serás como aquella persona que muestra en sus redes sociales que tiene una vida ideal, también podrías pensar en que te gustaría ser como esa amiga de la universidad. Sin embargo, puede que no estés pensando en nada de lo que mencioné anteriormente, pero ahora el no tener claro quién soy no tiene nada que ver con quién me gustaría llegar a ser y mucho menos con lo que actualmente yo soy. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas un poquito mejor. Si yo vuelvo y te pregunto, ¿tú quién eres? o un psicólogo te pregunta o alguien en tu trabajo en una entrevista te dice, cuéntame quién eres tú. Lo más normal es que uno diga, yo soy abogada, soy psicóloga, soy maestra, yo soy administradora, ¿cierto? Porque cuando te preguntan quién eres, normalmente uno piensa que se están refiriendo a quién soy profesionalmente o en mi trabajo o en lo que hago, a lo que me dedico. Pero la realidad es que no es esa. Cuando a uno le preguntan quién eres tú, tú quién eres, cuéntame acerca de ti. Lo primero que yo tengo que entender es que yo soy hija de Dios. Es lo primero que yo debería responder. Una mamá con propósito sabe quién es y a mí me preguntan, Estefanny, ¿tú quién eres? Yo generalmente siempre digo, bueno, yo soy mamá, yo soy hermana, yo soy hija, yo soy una mujer que ama a Dios. Y ahí sí ya después comienzo diciendo, soy administradora de empresas, mentoría en empleabilidad, tengo una empresa de esto y esto y bla, 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 ¿cierto? Ya después de como complemento, pero inicialmente yo no puedo comenzar diciendo o, no sé, como categorizándome de que yo soy lo que estudio y lo que trabajo, porque así no es. Tú eres más que eso, ¿vale? Y es lo primero que quiero que vayamos trabajando en esta parte. Ahora, lo primero, por ejemplo, que deberías hacer cuando te cuesta tal vez escribir en un papel o escribir en una hoja de vida o hacer una reseña de ti, es pensar en ese diseño original. Es importante buscar qué era eso que cuando eras niña a ti te identificaba. Indaga, pregúntale a tu familia o saca del bol de tus recuerdos todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Él te ha dotado. Porque parte de esa respuesta que yo tengo que decir cuando a mí me preguntan quién eres tú, tú quién eres, cuéntame acerca de ti, es hablar de nuestros talentos, es hablar de nuestros hobbies, es hablar de lo que nos gusta. Entonces no es solamente enfocarlo a que, no, yo soy administradora de empresas y ya. O yo trabajo en ventas o trabajo en servicio al cliente por una empresa X y ya. No, somos más que eso, ¿vale? Y a veces podemos llegar a tener como esos crisis de identidad y más cuando uno se convierte en mamá porque ya la vida gira muchísimo en torno a los hijos y uno se olvida hasta de quién uno es. Pero cuando volvemos a ese diseño original, así te demores el tiempo que te demores, no importa, vas a poder tener un poco más de claridad de después decir, ah, ok, yo soy hija de Dios, yo soy hermana, yo soy mamá, yo soy hija de dos amorosos padres, yo soy emprendedora, tengo un negocio de esto y de esto, estudié esto y esto, como ya como complemento, ¿verdad? Pero sin antes olvidar de quién eres y tú eres de Dios, eres hija de Dios, ¿vale? Ahora, después de que tú recuerdas y ya tienes como un poco más de claridad en ese sentido de cómo te presentas, en esa parte de la identidad, de quién eres tú, nunca se te puede olvidar quién eres. Porque cuando a ti se te olvide quién eres, cualquier persona pasa por encima tuyo, ¿vale? Cualquier persona, desde un hombre en tu área sentimental, hasta un jefe en tu área laboral, hasta los propios clientes en caso de que seas emprendedora. Inclusive, puedes llegar a pasar en la iglesia, puedes llegar a pasar en tu familia, hasta te puedes ver enfrentada ante tus hijos cuando ellos ya son muy grandes. Y si tú olvidas quién eres, esa autoridad que eres tú, lo que el Señor a ti te ha dotado, lo que el Señor a ti te ha dado, esos valores, esa identidad, pues grave. O sea, grave porque va a ser muy difícil y muy complicado que tú puedas afirmar que eres una hija de Dios, que eres mamá y como soy mamá, Dios a mí me ha dado autoridad sobre mis hijos por ende y por lo tanto yo los puedo corregir de esta y de esta y de esta manera. Ah, es que Dios además de eso me dio los dones y talentos, estos y estos. Por ende, yo puedo generar ingresos porque estos dones y estos talentos yo los puedo comenzar a monetizar. Ah, es que Dios me ha dado un llamado, entonces yo puedo ir con la autoridad que a mí me ha dado para hablarle a otros acerca de él. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta de esto y ya tienes claro, sabes que es real, entonces es cuando puedes decir ya has puesto en facilidad, que te identifica, muy pocas personas van a pasar por encima de ti, muy poco el enemigo te va a hacer frente porque ya tú vas a tener más autoridad sobre él, ¿vale? De frente del pecado, tumbando cualquier oposición que él quiera poner, sin necesidad de confundirte tanto. Ahora, quiero que en este momento, ya ahora sí, teniendo en cuenta todo lo que te acabo de mencionar, escribe en un papel, ¿quién eres tú? O háblele con Dios ahí con el café que tienes, haciendo este devocional. Empieza a hablar con Dios, bueno, señor, no importa si tengo que practicar delante de ti, ¿quién soy yo? Yo lo practico. Y con tu café comienzas, en frente de tu ventana. Ok, yo soy hija, yo soy hermana de tantos hermanos, yo soy mamá de un niño, de dos, de tres hijos, soy amiga, además soy una mujer soñadora, soy tu hija, soy cuidada, soy creada, soy muy simpática, soy tu creación. Y ahí sí ya después. Y soy administradora de empresas, o soy estudiante en la carrera, la que sea, o soy empleada en la empresa Pepito, ¿verdad? O sea, ya después de eso, entonces tú comienzas, ahí sí, a complementar quién eres tú con lo que Dios te ha permitido hacer para abundarte como mujer. Entonces te envío un abrazo súper enorme para este devocional. Estuvimos basándonos en el Salmos 22.10, en Gálatas 1.15, en Salmos 71.6, en Salmos 22.9, y en Jeremías 1.5. Te invito para que lo vayas a leer en tus tiempos de devocional, en ese momento después de escuchar. Míralos, son versículos súper cortos, pero que van muy enfocados hacia quién soy, quién soy en Dios, y cómo debería yo prepararme para presentarme ante los demás. Yo te envío un abrazo enorme, que Dios te bendiga, y me cuentas cómo te fue. Ya sabes dónde encontrarme. En mi Instagram, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales. Una mamá con propósito. Un abrazo. Te quiero mucho. Chao, chao.